El periodista de investigación Castro Ocando revela la millonaria cifra que gasta Maduro y Cabello en sus giras por Venezuela para realizar sus manifestaciones pírmicas que amontan a más de 20 mil dólares por hora. ¿Cuánto nos ha robado este régimen? Ni con cadena perpetua pagan todo lo que nos deben. Mientras Marcavino Machado se desplaza por el país usando curiaras y carros usados, el régimen usa una flotilla de aviones que le cuestan a los venezolanos millones de dólares. La dictadura está usando ocho aeronaves para mover a Maduro y a Diosdado a sus pequeñas concentraciones, con un gasto promedio operativo de unos 20 mil dólares por hora de vuelo, según cálculos que hice en portales especializados. Los más baratos son los tres aviones Cessna Citation de PDVSA, un total de 2 mil dólares por hora cada uno, incluyendo combustible, circulación, mantenimiento y repuesto. Le sigue una avioneta Turbo Prop Beachcraft que cuesta unos 2 mil 700 dólares por hora. Dos aviones Hawkers 400XP cuestan 3 mil dólares por hora cada uno, mientras que dos Learjet 55 cuestan 3 mil 200 dólares por hora. En total son unos 21 mil 475 dólares el costo de esta flotilla por hora, lo que significa más de una decena de millones de dólares desde que comenzó la campaña. Un gasto a todas luces, ilegal y un abuso a todos los venezolanos. El gasto es la madre si necesita Give Business politiques que cuesta unos 5 mil dólares por hora y colocamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video